Diario número 3 de Mafia, edición definitiva, tengo muchas ganas de continuarle la verdad Pasaron cositas el día anterior, lo de Frank, lo del hotel, lo de la iglesia, vamos a darle a continuar El resumen de la misión que vamos a empezar hoy es que Polly tiene contactos para un nuevo proveedor de whisky Antes le traíamos de Canadá, pero el de Canadá ha empezado a trabajar con Morelo creo, entonces necesitamos otro proveedor de whisky Si no me acuerdo mal, y Polly conoció a uno que lo hace y que está trabajando para Morelo ahora mismo también Pero tenemos que hacer que deje de trabajar para él y empiece a trabajar para nosotros Con lo cual vamos a tener una reunión con él, vamos a tener que fingir creo un aprovisionamiento ilegal de sus camiones o algo así Y a ver que tal se da A ver, en principio no parece una misión muy complicada En principio no parece una misión muy complicada ni que vaya a darnos muchos peligros Parece simplemente ganar un nuevo proveedor de whisky Claro que si la misión aparece en el juego, se supone que se la estás contando al que te va a proteger Es que va a pasar algo importante No creo que te dé miedo Ah, que te den Tu momento de gloria, ¿eh? Por fin eres uno más Mira, yo paso más tiempo con el Don que todos vosotros juntos Claro, claro Esperando en el coche hasta que se trajine a su querida Si no quieres que vaya es igual, me quedo El jefe no se enterará Te vienes porque así lo manda el jefe Tienes cara como de ir a una cita No quiero que Gates nos tome por inútiles Se llamaba Gates, el amigo de Poli Este es el resumen de la misión, básicamente Lo han explicado mejor que yo Supongo que se Siguiendo un poco Las últimas misiones Que son super intensas O sea, desde la misión del Hotel Corleone Han sido misiones ultra intensas todas Esta misión será igual Y yo creo que no bajará el ritmo ya en todo el juego Con lo cual dudo que sea simplemente una Un atraco falso Y que salga todo según lo tienen planeado La verdad, supongo que se complicará Entonces, bueno, vamos a comprobarlo Porque todas las misiones están siendo muy, muy tensas ahora mismo Hago muchos negocios por aquí El vigilante no pide mucha pasta Y siempre cierra hasta que termino Vale, aquí estamos Gates está esperando arriba Dirígete a la planta arriba Ok Típico aparcamiento A ver, en España están también Pero típico aparcamiento estadounidense de juego GTA Todo despejado, parece Quien tiene coche, tiene trabajo De 9 a 5 Esto está vacío Bueno, tenemos trabajo y aquí estamos Claro Y menudo trabajo Algo más que debamos saber sobre Gates, Poli Solo que tiene la nariz reventada Y un cargamento de buen material Cómo nos gusta Cómo nos gusta Cómo nos gusta el vicio Anda que no Vale, aquí estamos Nos están esperando El whisky en una mano y la metralladora en otra No soy el experto aquí ¿Tommy? Sí, está bien El primer pago Sin presiones al don financiará más Y cada una será más generosa que la anterior Vamos a ser ricos, muchachos Sí, es un honor hacer negocios con gente honesta como Don Salieri Mandadle un saludo de mi parte Descuida Ahora concluyamos esta transacción Música de tensión Aunque parece que todo está saliendo bien ¿Qué haces? Ah, vale Vale, vale Pero que la avise, ¿no? Que los tres te van apuntando ya Se vienen los putazos, ahora sí ¿Ha muerto Gates? Creo que Gates ha muerto Ah, no, no, no Porque él escuchó a Gritar Es lo que sigue vivo Oh, me han dado a Thompson del tirón ya, eh Normalmente la tengo que pillar del suelo ¿Vale? Pim, pam, pum, pam, pum Ya está Vale, le han dado Pero sigue vivo de momento Ala, vamos Que me dejan a mí a matarles, ¿no? Vamos a escoltar el camión por las plantitas Pero que no se adelante el camión Voy yo primero Coño, pero ponte aquí mejor Ahí, te he visto Ala, mira la salud del camión Cómo le están dejando Obviamente Joder La madre que lo parió, tú No, no Hay que protegerle bien Pero no sería más fácil Bajar nosotros andando Y meter tiros Hasta que esté la planta despejada Y que luego baje el camión Hacen cosas muy raras Esta familia de la mafia, eh Hacen cosas muy extrañas, la verdad ¿Por qué baja? Quédate arriba Y bajo yo A pegar tiros En fin Me voy a poner aquí Más cerquita Que tenga mejor precisión Bueno Es relativo también Muerto Muerto Anda, ¿a dónde ibas? Tonto Y si voy a saco Igual es mejor, eh Muerto Vale, vamos bien Cuatro balas, eh Cuatro balas Y fallo tres, pues Oh, wow Ah, mira Pero ha explotado Oye Nos ha despejado la planta Él solo Muy bien Activa el sistema Antincendios Bueno, bueno Lo que hay que hacer aquí ya Va, pero me quemo, loco ¿Puedo saltar por arriba? Nope Aquí la puerta Ah, que sí que hay gente Wow Aquí La válvula Ricky Ricky Agüita Apagamos Ole, mira que bien tú Escolta al camión No sin antes Pillar una revista coleccionable Vamos Avanzamos a la siguiente planta Punto de control Por cierto Eso tendría que contar Como cabeza, eh Pero bueno Eso sí que cuenta Como cabeza Ahí estamos En la mano En la cabeza Wow, qué espectáculo Granada Es que el camión Va por la mitad, eh Bueno, y me acabo de quemar Me quema el culillo Habla con Sam Ok, ahora cubrirle desde el coche A ver, lo bueno es que aquí Los disparos no tienes que apuntar Van automáticos Y balas infinitas Supongo, ¿no? Lo malo es que tiene la mitad de vida Ah, encima lo disparo yo Dispara a Poli Pues buena suerte Va a tocar reiniciar punto de control Mira, 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 mira Exploto Obviamente Ah, también puedo disparar yo Perdón Vale La cosa cambia entonces Pum, pam Casi a rollo a uno Vale, uno menos, ¿no? ¿No? Tú quítate ya de ahí Que te quedan Ahí estamos Ahí está De momento nadie De momento está tranquila la cosa Ahí viene otro por ahí delante Venga Moreno Moreno ha enviado más matones Hay otro coche detrás del camión Ya estoy con él No te preocupes Uy, que hay otro No veas cómo corre el camión, ¿eh? Más rápido el tío Aquí, aquí Poli, dale Bien, grande Sam va por las chabolas Pues los seguiremos Wow Épico esto, ¿eh? Me está recordando la sección de la Uncharted 4 ¡Pum! ¡Ay! ¡Qué osción me he dado! Poli, perdón ¡Ay! Es que me parece injusto Los de la ametralladora Bueno, ¿cómo le ha arrollado? No tengo ni que dispararle Yo ¡Madre mía! Bueno, obviamente No iba a ser una misión tranquila, ¿eh? No iba a ser una misión De hacer un trato Con ese fingir un atraco Y a casa No, no, no Nos hemos perdido Gracias a Dios Vámonos a casa A ver qué tenemos Pues el alcohol A ver No ha salido según lo previsto Pero Tenemos el alcohol ¿Eso es verdad? Sí Y esta noche Tú y yo Vamos a tomarnos unos cuantos tragos Nos lo hemos ganado Sin duda ¡Hala! Hemos llegado Del 38 ¿Os dispararon los de Moreno? Sí, jefe Nos hemos encargado ¿Y el chaval de Kentucky? Le han metido un balazo en el hombro Pero es fuerte como un toro Se largó en cuanto nos libramos de los matones de Moreno Esa bala le dará a Gates fuerza para convencer a su padre de cortar con Moreno Bien Veamos si este matarratas ha merecido la pena ¿Rijo? Excelente Vale Negociaré los detalles con Gates padre Con este whisky de Kentucky en nuestras manos volveremos a lo grande Buen trabajo Estoy orgulloso Orgulloso de todos ¡Saluto! ¡Saluto! Bien ¿Misión terminada? Mira, te diré Que comparado a todas las anteriores del anterior día Del Hotel Corleone Lo de Frank Lo de Salvatore Incluso que era un personaje muy gracioso Esta ha bajado un poquitín el nivel, ¿eh? Me parece una misión más normalita Pero igualmente, pues oye Ha tenido tensión Las cosas no han salido como planeábamos Y está bien Pero Me han gustado más las otras cuatro anteriores que ha habido a esta Vamos a ver si subimos el nivel ya por hoy Intermezzo Volvemos al 38 Habrá otro paso de años Parece que Salieri estaba listo para dar el salto Preparaba el terreno, quizá Pero entonces Se acabó la ley seca Y el contrabando se fue bien al carajo Y la guerra por el alcohol Lo siempre era Pasó tiempo hasta recuperarnos Pero cuando lo hicimos Vaya Fue genial Cogimos la pasta del alcohol ilegal Y el whisky de Canadá Y la invertimos en nuevos negocios Algunos eran legales Construcción, restaurantes, camiones, casinos Metimos las narices en todo Excepto en la maldita roda En el 35 Dos años pasan, ¿eh? La cosa iba bien Entonces el dinero nos llovía del cielo Hola Me casé, tuve una hija Y Sam dirigía uno de los clubs del Don Incluso Poli tenía algunos negocios ¿No vemos la boda? No estaba lo que se dice contento Pero... ¿Cómo lo diría? Conforme Sí Justo eso Y Salieri Por fin se hablaba de dejar De estar a la sombra de Moreno Quizá comprar algunos polis O algunos políticos Interesante ¿Salieri untaba políticos corruptos en el 34? Puede ¿Por qué? Bueno, hará unos años La brigada antivicio detuvo A un juez acusado de pederastia Ya en el estrado Empezó a confesar Todo tipo de delitos Para reducir la condena Reconoció haber recibido Sobornos de Moreno Y de Don Salieri Jugó con unos y con otros Para librarse Pero En cuanto Moreno se enteró Quiso enterrar a los hijos del juez En la playa Vivos, claro Dios La pieza que faltaba ¿Cómo dice? Moreno siempre nos tocaba las pelotas Pero nunca habría hecho nada Que iniciara una guerra Seguro que lo que inició todo Fue saber que Salieri Quería montar su propia plantilla Porque en el 35 Nos jodió Pero bien Oh Pues vamos a ello Así que 35 Dos añitos han pasado Desde lo del whisky Que acabamos de hacer Por cierto Miré el otro día al terminar Cuanto me quedaba de juego Más o menos Me queda efectivamente Menos de la mitad Quedan unas cuatro horitas Bon apetit 1935 Lo que son cuatro horitas Pues dos videos más Dos directos más Jefe ¿Qué pasa? Me alegra verte aquí Contando este Este y otro Permítame jefe Me voy a donde Pepe a comer Pero Carlo está enfermo ¿Me llevas? Claro jefe Bravo Me muero de hambre ¿Vas armado? Sí Lo necesitaré Ya sabes Moreno está demasiado tranquilo Quizás sea eso lo que me escama Vale Tengo que llevar a Aldón A cenar Me hubiese gustado ver Cómo se casaba Este con Sara Y cómo tienen la niña y tal Pero bueno El juego va muy a saco Muy 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 a saco va Vaya coche ¿no? Ahí va Claro que lo sé Veo los libros de cuentas a diario Pero desde Que pasó lo que pasó Sé que de vez en cuando Un jefe necesita hablar Con su soldado Sin tener a nadie De por medio Conduce hasta el restaurante Pepe's Ahora nos mezclamos Con gente más importante Ah Si hubiese sabido Que me ibas a dar Este viajecito Habría cogido yo Pues coge tú las llaves Y conduce tú Hombre Ahora nos mezclamos Con gente más importante Y me gusta negociar Con esos peces cortos Que tenemos en el cuaderno Mejor que cuando Tratábamos con esos Traficantes de alcohol Antes de la vigésimo Primera enmienda Esto es solo el comienzo Tom Tengo planes Mucha gente importante Hará cola para sacar tajada Me alegra Vale O sea que nos van las cosas bien De momento Están funcionando bien Las cosas Los negocios Estamos en una época De la mafia Próspera Todo lo contrario De la anterior directo Que en el 32 33 estábamos en la mierda Y Morello Nos adelantaba Por todas partes Ahora nos estamos Recuperando Claro Al final Los tiroteos Te unen ¿No? Tener que salvar a tu compañero De estar muriéndose Por un balazo La verdad Que son cosas Que unen Ay Aquí estamos En el pepes Ay, ay, ay Que rollo alguien Hemos llegado Esto es como Quiero esperar Quiero esperar esto Toda la semana Verás cuando pruebes La casata Tobi Vaya coche tenemos ¿Qué más vino Más vino Más vino aquí Más vino aquí Rápido Te encantará esta cosecha Es Don Salieri Bienvenido amigo Bienvenido Me alegra verte Venid a nuestro invitado ¿Qué tenemos hoy en el menú? Mi madre se sentiría muy honrada si probara su caponata Excelente Excelente Bravo Molto bene O deje que le acerque la silla Ah, aquí Tenga Sí, sí Para beber Un kianti Lo he reservado para usted Vene, vene, vene Le veo tensa al camarero Al dueño Normal A ver Alcohólico Me tuvo que dar un ultimátum la Sara Porque bebía mucho Los borrachos son descuidados No quería que cometieras un error irreparable Qué rápido les han servido Tú, ojalá me sirviera así A mí Ah, para usted Y para usted Pepe La comida es una delicia Como siempre También te digo Que te sirvan tan rápido Es mala señal, eh Eso es que lo tenían preparado ya A saber cuánto llevo preparado No me llevarías gourmet Si supieras lo que tené anoche Uh Uh Putazos Pobre la comida de la madre De Pepe Ay, Pepe Pobre Pepe O al menos O la comida de la madre Que te la ha hecho con todo su cariño Resistente la mesa, eh Detrás de la que se han escondido ¿Qué madera es? Del IKEA no creo Anda Qué bien Mierda, cuidado Guau Guau ¿Cómo es posible que sobrevivamos a todo? Somos los dos únicos que hemos sobrevivido en todo el restaurante No podemos salir por delante No podemos salir por delante ¿Puede correr? No, muy rápido Le extenderemos una emboscada Los entretendré mientras te cuelas por detrás y los rodeas ¿Seguro, jefe? Elimínalos a todos, Tommy Esta noche no volverán a casa Vale, jefe Tenga cuidado Que sea rápido Imagínate tú Imagínate tú Estar cenando ahí Con tu pareja En una cenita de aniversario Bueno, mira Ay, pobrecito Te he salvado la vida De nada Corre, huye Le he salvado Imagínate estar cenando Con tu parejita Que os habéis venido a cenar aquí de aniversario Y de repente Pum, pum, pum Oh, qué bonito Cuando das un tiro en la cabeza Bueno, ¿no? Guau Revista aquí El otro Date prisa Yo recogiendo revistas coleccionables Así soy Joder Hay bastantes, ¿eh? Ah Ahí te he visto Y ahí te he visto Muy bien Queda otro Justo se asoma Cuando me asomo yo Es increíble esto Ahí estamos ¿Y por dónde doy la vuelta? ¿Por aquí? Oh, guau Escopetazo y me mata Ah ¿Me podrían dar otra Thompson? Algo así Claro, solo he venido a armar Con una pistola Y vamos a ir a cenar solo No me esperaba yo Que iban a meternos de tiros La verdad Vale, estamos donde antes Pum A mamarla, hombre Con la escopetilla Pum Y Madre mía Uno más Pum Vale Pum Granada Tanto que ocultan las granadas La he tirado un poco lejos Sí, aquí estamos Joder, cuatro tiros de escopeta Entiendo que esté lejos Pero Pum Pum Con la escopeta Tiene que ir a saco, hombre Pum Ya están Salieri Salieri Sal Jejeje Venga Pero Pero que pelotas tienes Me ha salvado el culo Tom Hay que irse jefe La policía estará al caer Deja que me recupere Hombre Igual hay mucho tiempo para recuperarte Deberíamos irnos Leche parete Vuelta al bar No Al bar No Vamos a ver a Carlo Ese cabronazo Sabía que venía aquí Ibai se pone malo Se la ha juzgado A los dos A ti también te habrían matado Lo sé jefe Carlo vive con una señorita En Colbrock A ver que tiene que decir Sobre esto ¿Y si se ha puesto malo De verdad? Buah Veo venir Que se va a poner paranoico El Salieri Va a empezar a dudar De todos Buah No veas A ser policía ¿No? Pero estamos seguros De que nos la ha jugado A ver Yo creo que lo que más rabia La da es que no la dejó cenar Ni terminarse el vino ¿Te imaginas que lleva Desde el principio infiltrado? A ver Que nos dé una explicación Si le damos tiempo a hablar Claro Porque No sé yo Si le veo muy tranquilito A Salieri Para hablar Para tener una conversación Jefe ¿Por qué no me deja a mí? ¿Y si Carlo Nos está esperando? No Mi cara será Lo primero Y lo último Que verá Ese mal nacido Vaya Ya verás Todo para que no haya He hecho nada No se ha hecho nada El pobre Está bien Me falta El aire Déjame un segundo ¡Oh, Ter! Es grande y rápido ¡Que no escape! Bueno, outfit Para escapar Sin duda A ver Le hemos pillado mal momento Al muchacho Bueno, pues a perseguirle ¿No? A ver Tiene pinta Tiene pinta que nos ha traicionado Pero vamos Estaría bien dejarle explicarse ¿No? Un poco Que nos cuente Eso Pues explica Ve explicando Mientras te persigo Dale Ay Habla conmigo Yo se lo explico Dime Vale, o sea Es verdad Nos ha traicionado Digo, a lo mejor Disparando en la pierna No le mato No se ha traicionado Reconocido por él Que se entiende Por qué lo ha hecho Igual que Frank El anterior día Pero Frank Lo hizo mucho mejor Que este Frank lo hizo mucho mejor No le dio los libros de cuentas Los guardó en una caja fuerte Este claramente ha dicho Donde estábamos Para que nos mataren O sea, es más complicado Un momento ¿Es Gordy? Ya lo creo ¡Eh, Gordy! ¿Cómo te va, amigo? Cuesta reconocerte ¿Qué has hecho? He oído que has tenido Fallón en el muelle Sí Nada que no pueda resolver Sí, bueno Pues éste me que trece Planeaba convocar una huelga Joder Malo para el negocio A no ser que la convoque yo Pobrecito, hijo He pensado un cambio En la dirección del sindicato ¿Te va bien? Claro Bien Bueno La que le ha caído Por intentar hacer una huelga De lo otro Por eso estoy aquí Salir y sigue vivo ¡Joder! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? Aún no lo sé Nuestros hombres muertos Y el restaurante destrozado No, Jory, ¿qué es? Estamos conversando ¿Y qué pasa? Con Carlos Lo encontramos con la cabeza abierta Como una puta sandía Nunca había visto nada igual ¡Hala! Salí y descubrió que Carlos Era el soplón ¡Vaya! ¡Mierda! No puedo oír ni mis pensamientos Se avecina a una guerra ¡Te he dicho que cierres el pico! Bueno Estaba claro que lo iba a pagar con él La verdad La guerra empezó con la muerte de Pepone Ahora es de dominio público ¿Y qué quieres que haga? Haz rondas Y que los chicos estén preparados Para cualquier cosa Vale Se lo haré saber Gato, guapo ¿Te gusta la mafia? Procura Tener cuidado, hermano Tú también Don Moreno Se le han frustrado los planes A Moreno Hemos matado a su topito En la mafia A lo mejor pilla a otro topo Porque Primero tenía de infiltrado A Frank Entre comillas Quería jugar con él Amenazándole con la familia Y tal Para que nos dice los libros de cuentas Ahora pilla a Carlos A ver a quien intenta pillar ahora Capítulo completo Bon apetit Buen apetito Bueno, de apetito poco No nos ha dado tiempo a comer La verdad Nuestra pasta Íbamos a cenar tan ricamente Y ni nos ha dado tiempo Que sinvergüenzas Podían haberse esperado los postres Al menos La verdad Feliz cumpleaños 1935 Cumpleaños Feliz Rebrede con salir y arriba ¿Tú crees? Moreno ha intentado matar al Don No a Tommy Ni a Polly Sino al mismísimo Don Esto es la guerra Estoy preparado Más te vale Empieza lo... Te necesitan arriba Voy enseguida Es la guerra La guerra Empieza la guerra como tal Estamos en guerra La guerra entre mafias Ha intentado literalmente Matar al Don O sea, se vienen problemitas No me he encontrado problemas Vale Muy bien por ti Enhorabuena ¿Es verdad que el Don Se ocupó de Carlo Y no tú? Sí Menudo estropicio Aún tiene sangre en las velas Más que Carlo Sí, eso sin duda Quiero guardias y vigilancia En todas partes Aquí, en el almacén Se está volviendo crazy A ver, normal Estamos en guerra Te quiero decir Ya están en posición Bien Por fin vamos a por él Pronto Antes hay que debilitarlo Moreno tiene de su lado A la poli A políticos Y algunos jueces No podemos sobornarlos a todos Así que los asustaremos Para que abandonen el barco Nos cargamos el patán adecuado Y el resto Verá que permanecer Junto a Moreno No es bueno para la salud El primero de la lista Es este cabronazo Guilotti Sigue fuera de sí Por la muerte de su hijo Por lo que permanecerá con Moreno Dios Lleva dándonos problemas Desde el 32 Deje que me ocupe de él ¿Por qué crees que estás aquí? Vale A por Guilotti Niña tiene un plan El concejal va a dar una gran fiesta En un barco Para celebrar su cumpleaños Y no faltará de nada Alcohol, fulanas, fuegos Hasta dará un discurso Ante la prensa ¿Estará muy vigilado? Solo el personal habitual Algunos hombres con pipas Los demás no moverán un dedo Para proteger a ese hijo de perra Bien Iré a la fiesta Y le meteré dos balazos Para el carro, chaval Guilotti será corrupto Pero no, estúpido Sus hombres cachearán a todo el mundo Que suba a bordo Así que nada ¿Sigilo con estrangulamientos? Sí ¿Entonces? ¿Lo lanzo por la borda? A ver si se ahoga Déjales la creatividad a otros El balazo se lo meterás igual Joder Cuando estés en cubierta Ve a proa Un miembro de la limpieza Estará en el ajo Y te ha dejado un revólver En el lavabo Y después Simplemente Aguarda Intenta no parecer un matón Hasta que Guilotti aparezca Espera hasta que... Que el muy cabrón Empiece el discurso Y solo entonces Le vuelas la tapa de los sesos Hay que hacerlo en público Para que la gente hable Vale Pero ¿Cuál es el plan Para volver a Tierra? Sam y Polly Están en el muelle Ocupándose del tema Reúnete con ellos Y te explicarán Todos los detalles De acuerdo Milotti es hombre muerto No tendrá que preocuparse Más de él No lo dudo, Tommy Buena fortuna, Tom Hay que ir acabando Con los peces gordos Hay que ir acabando Con la gente que... A la que tiene compradas a Lieri Y trabajan con él Uno de ellos es Guilotti Pues a por Guilotti Me suena mucho su nombre ya No sé exactamente de qué misión Pero algo hemos hecho con Guilotti Anteriormente Lleva dando problemas Desde el 32 Como ha dicho este Y vamos a acabar con él Oye Encuentra a Sam O por ahí Otra vez la voz Del The Mother Family No veas el trabajo Que le han dado Este azor de doblaje Por supuesto Roberto Guilotti Les da la bienvenida A una encantadora velada A bordo del Lost Heaven Para celebrar su cumpleaños Nos llevarán a lo largo del río Pasando Central Island Y altas colinas de Beach Hill Podrán disfrutar De espectaculares vistas De la costa de St. Paul Mientras nos aproximamos A las barcas Con los fuegos artificiales Que ya están dispuestos Para el gran evento Y podremos disfrutar también De cómo le pegamos Un tiro en la cabeza Al cumpleañero Sam ¿Qué tal hijo? Tienes pinta de invitado Tengo amigos Pero no de esa clase Vale Te diré lo que haremos Para adentro Hay un marinero en el barco Se ha dado en la cabeza con algo Pero su precioso traje blanco Está inmaculado Gracias Lo buscaré Ok Registra la oficina del muelle Exigencias de seguridad Escribo en relación Al próximo evento Que se celebrará Uno de mis socios Me ha alertado De una posible amenaza Para mi seguridad Espero que se cumplan Las siguientes instrucciones No se le permitirá Subir a bordo A quienes tengan Solo se le permitirá Subir a bordo A los que tengan entrada No podrán entrar En la zona del bar Solo me rodearé De mis amigos más cercanos Y toda la tripulación Deberá estar atenta Ante cualquier comportamiento Sospechoso O sea Deja que la seguridad Recaiga un poco en la gente ¿No? A la gente tiene que estar atenta Por él Por si viene algo raro Y aquí está La tarjeta de cigarrillos De Morello El marinero Vale Para disfrazarme yo De madrinero ¿No? Ok Pobre hombre Él iba a trabajar Un día normal Bueno Pero se queda Echándose de la siesta Y en verdad Se va a ahorrar Que a lo mejor Le metan un tiro O se va a ahorrar Quedarse en shock Después de ver Como le pegamos Un tiro a Guilotti En plan Yo creo que está más seguro Ahí en verdad Espero ¿Tú crees? He tardado Llego tarde Lo siento Mi primer día La han liado ¿Qué le vamos a hacer? ¿Crees que podrá hacerlo? Creo que se ventilará Guilotti Pero escapar del barco Hará falta un ángel De la guarda No te falta un puto ángel Nosotros cuidaremos De él O sea A mí me dicen Que va a hacer pan comido Y una vez estoy dentro Dicen que tienen dudas Que voy a necesitar suerte Para escapar Así limpiaba Sí, así Sí, iba a limpiar los baños He oído que los invitados Se han quejado ¿Te ofreces a limpiarlos? Como quieras Ahí tienes un baño Pasa por todas las cubiertas Así limpiaba Sí, así Así limpiaba Sí, así Pregunta a los tripulantes Por el conserje Este es enemigo ¿Eh? El que está de bailoteo ¿Me dices algo? ¿Qué? ¿Te crees que eres alguien? Pues ya me ha hundido Ya me han dado yo la autoestima Por hoy ¿Te crees que eres alguien? Me dice ¿Qué hay aquí? Carta de Morelo En primer lugar Quiero disculparme Por no poder asistir A tu fiesta de cumpleaños No sería buena idea Que apareciera por allí Ya deberías haber recibido A los hombres que envié Para protegerte Si yo estoy en peligro Todos lo estamos No te preocupes Y disfruta de tu día Pronto Salieri estará muerto Y enterrado junto a Frank Coletti Cuando llegue ese momento Y no antes Celebraremos tu cumpleaños Y que Ennio Salieri No viva No viva Pues muy bien Es que claro Como mi cámara Tapa algunas cosas No me creo que me hayan invitado Pues estar invitado Hija, enhorabuena Hola ¿Has visto al conserje? No Pero me juego algo A que está borracho En la sala de máquinas Vale Y me envían directamente para allá En plan Confían ciegamente En lo que diga este Está borracho, sí Hola Vale La llavecita para mi He cogido la llave De forma un poco rara Como con muchísimo entusiasmo Con las dos manos Mierda Pero bueno Que le tiro al molino este de atrás Que está girando Cabrón Me ha pillado Me ha pillado Recojo el cuerpo ¿Le puedo tirar al mar? O por aquí A mamarla Este ya no habla Eso te lo garantizo Hombre Por reconocerme Sin vergüenza Venga ¿Dónde coño está? Me lo podía haber dicho ¿No? Ala A esperar al discurso Y a meterle dos tiros Busca una posición elevada Pues aquí estamos Empezará el discurso Eh, John ¿Lo estás pasando bien? Si no cierra el bar Concejal Bien dicho A este invito Me alegra verte Espera a los fuegos artificiales A mi humilde fiesta Bueno Como todos sabéis Han sido tiempos difíciles Tres años desde que mi hijo Billy murió Un inocente atrapado en una mortífera guerra de bandas Una víctima de la enfermedad del crimen organizado Desde ese día Solo vivo Para erradicarla Hoy es un día de celebración Es muy redondo que vaya a morir con 50, ¿sabes? 50 justos Expulsaremos a los criminales Los ahogaremos Pero que me cuentas Si estás trabajando con Morello Que es un criminal también Gracias Gracias a todos Y ahora Los juegos Mierda He fallado el segundo tiro Pero a Gilotti le he matado Gilotti está muerto Y estos dos también Escapa hacia la lancha Buah Buah, que épico, ¿no? Pum, pum, pum Mierda Claro, hay gente aquí Escóndete Buah Me matan Me matan Putada, tío He ido corriendo He ido corriendo muy rápido Vale Tengo solo un revólver Y con pocas balas No puedo traer más No me dejaban pasar Si no Muerto Es que encima Es que encima los fuegos Me dejan ver poco Buah, es que sigue esto Claro, las puertas están bloqueadas Para que no salga Justo Me gustaría pillar esa Thompson Me está dando el desgraciado Ay, que rabia más grande Tú De verdad Lo tengo en dificultad normal Y lo siento como si Lo tuviera en dificultad máxima Tengo que ir con un cuidado Hay que ir con un cuidado Porque si no te revientan Que lo flipas En dificultad clásica Es que no me lo quiero imaginar A la mínima que me asomo Me revientan Me dejan tocadísimo Mejor a hueco el ala Mejor a hueco el ala, sí Vale, esta cobertura bien Muerto Y muerto Bien Y muerto Perfecto Muerto, vale ¿Quién queda? Vale, aquí unos cuantos Muerto O me mate Tus muertos No le teme a nada Viene caminando al lado mío Bum, 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 bum ¿Qué tengo que poner? ¿Conta dos de muertes aquí? ¿Cómo andar sus tres o qué? Joder No, mira Con la tontería Cada vez gano más precisión Bueno, justo hablo Justo hablo Y fallo tres balas impresionantes Lo de que no puedo con todo ¿Quién lo dice? ¿Lo dices tú? A ver Primero vamos a poner el valiente Yo creo Que venía otra vez a matarme Iría necesitando alguna curación ¿Vale? Cabrón, eso es la cabeza Pero bueno ¿Cuántas balas le tengo que dar? Por cierto Poli y Sam Están aquí esperándome Están esperándome Tranquilísimos de la vida A que mate a este Venga, hombre Estaban esperándome Súper tranquilitos Vámonos Misión muy épica La verdad Muy épico Lo de escapar del barco Con los fuegos artificiales Pero es que el combate Me parece dificilillo En algunos momentos La verdad Pero muy épico La verdad Muy épico escapar Infiltrándote en el barco Pillando un uniforme de uno Pillando la pistola del baño Los fueguitos Muy guay Buena misión La verdad Misión chula Tienes suerte 1935 ¿De dónde venimos? ¿O a quién perseguimos? ¿O quién nos persigue? Vale El Sergio este, ¿no? Uno de Morelo está persiguiendo A Sam Y a Vincenzo ¡Oh, chaval! ¿Por qué poco? Bueno, al revés Al revés, perdón Vincenzo y Sam Están persiguiendo Al de Morelo ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Y nosotros! ¡Oh, chaval! Complicado, ¿eh? ¡Chaval! Más ajustado Imposible Se les ha escapado Y por eso se llama Tienes Suerte Ah, su hermano ¿Y no va a mirar debajo de su coche a ver si tiene una bomba? ¿Es seguro? Que no se caiga, no lo agites, ni fumes cerca ¡Es seguro! ¡Bum! Vinny, graciosón No me falles Hazlo por las víctimas de Morelo Y por todo el dinero que nos ha arrebatado Me encargaré de él Purito Pues a por Sergio He matado uno muy importante para Morelo Como era Gilotti Y ahora vamos a por su hermano directamente Estamos haciendo caer sus pilares fundamentales Las personas a su alrededor Y por último iremos a por Morelo, supongo No va a salir bien No va a ser tan fácil como ponerle una bomba debajo del coche Y que explote Y que muera O sea, ni de coña Me gustaría que en la radio estuviese la de En la mitsi pizzería Todo esa masa a patita No hagas ruido para no alertar al vecindario Vale, o sea, vamos con calma Ya que estamos aquí en la casa de Sergio Vamos a ir con calma, sin ruido Hay un señor vigilando aquí ¿Buscas algo? No Tranquilo Me está viendo claramente ¿Me tiene más vigilado? Agáchate Espera y observa desde la cabina telefónica ¿Va a ser tan fácil? No creo Ya dejamos de ir agachados Que estoy en la calle normal Pues en cualquier persona Aquí estamos A esperar ¿Se la comerá? ¿Quieres salir a bailar algún día? ¿Podríamos dejar a la niña con tu padre? ¡Hostias! ¡Sigo aquí! ¡Hostias! Que no pilla el coche él ¡Dios mío! ¡Eh! ¡Alto! ¡Wow! ¡Pobrecita! ¡Pobre señora! ¡Vamos! 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 ¡Cógelo! 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 ¡Vine! ¡Todo se ha ido al carajo! ¡Eh! ¡Contrólate! ¡Dob! ¡Lo he hecho hecho está! ¡Ahora ya no puedes hacer nada al respecto! ¡La suerte de Shankyu! ¡Se va a acabar! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Sam y Polly lo han encontrado! ¡Está en el restaurante George's al otro lado de la ciudad! ¡Tienes que ir allí! ¡Rápido! ¡Está bien! ¡Qué suerte tiene el desgraciado! ¡Y qué mala suerte tiene esta pobre señora! ¡No merecía en absoluto! ¡Eh! ¡Me voy con Polly y Sam! ¡Madre de Dios! ¡Claro! Bueno, me voy, ¿eh? Un gusto Que os vaya muy bien la investigación y tal De quién ha sido ¿Quién habrá sido el malhechor? La verdad ¡Vámonos! Aquí están, hombre Al otro lado de la ciudad dice Está literalmente al lado, ¿no? Aquí estoy Hola, chicos No Traumatizado el pobre Después de lo que le ha hecho la señora Sin querer Y pone delante a la chica El hijo de puta Pone por delante a la pobre chica El puto desgraciado, tú He gastado nueve balas en darle una ¿Vale? ¿Asoma? ¡Hostia! Acá hay otro El escopetas Fuera Coño, tío cagao No se asomaba Vale No dejes que escape Tira para allá ¡Hostia! Corre Corre, 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 corre ¡Vámonos de aquí! Pínchale las ruedas al coche Pero disparado a las ruedas ¿Sois tontos o qué os pasa? Ha huido Y disparan al cristal Coño, es que se rinden muy rápido ellos Yo veo una moto, la pillo Ellos ya Buah Qué pena, qué suerte tiene No, coño Vete a por él Vale, no me deja disparar, eh Simplemente tengo que no perderle de vista Me irán poniendo obstáculos y tal, supongo Hijos de enemigos que me disparen Y la moto no la he controlado aún No sé cómo se conducirá, eh ¡Hala! ¡Me va disparando! ¿Me voy a morir? ¡Hostias! Pero hijo, ve para atrás ¡Hostia! La moto es difícil de conducir también Obviamente, es difícil el coche No va a serlo en la moto Bien, hemos llegado Pero ¿nos puseis por la carretera así? ¿Qué hacen estos dos? ¿Sois tontos? Ven aquí, desgraciado Vas a dejar de tener tanta suerte Es que da hasta rabia, eh De la suerte que tiene el desgraciado Se ha liberado de tres muertes ya Valiente motorista Bueno, ¿por qué tanta gente aquí? Una huelga Le acabo de atropellar la cabeza a uno Espero que esté bien Se está recorriendo toda la ciudad Menudo turno, está haciendo Vale, se está metiendo en algún sitio Está intentando protegerse Va a haber matones Va a haber que disparar Probablemente Hombre, si no te quitas del medio Pues igual está rollo Aquí estamos No veas Toda la ciudad se ha recorrido el tío Qué máquina soy Buah Oh, me he bajado de la moto, eh Bueno, me he caído, en verdad Pero cómo he aprovechado la caída Para disparar y matar a uno Sí, el mejor Evidentemente ha venido a un lugar Donde le pueden dar protección Tengo 10 balas De nada Vale, este se ha quedado quieto Era mi momento Estoy sin balas Aquí el plan es acercarme a él E ir a puños Es peligroso Teniendo en cuenta que llevo una escopeta He elegido para dejar vivo E ir cuerpo a cuerpo Justo al de la escopeta ¡Pim, pam, pum! Bien, que me sale bien, eh Muérete ya Soy la hostia Perfecto ¿Pillas la escopeta o qué? Buah, hay uno con francotirador Vale, mira El plan es Que se acerque este de la Thompson Y ahora lo suyo sería Pillar su Thompson Pero claro Hay otro tío ahí Y otro a la izquierda Y este no va a morir de un tiro más Efectivamente O sea que El plan puede ser Irme para atrás Buscar una de las Thompson Que tenían estos Revolver me sirve ¡Hombre! ¿Qué haces disparando tan desde lejos? Muérete ya Nah, no voy a poder Así tengo que esquivarle simplemente La que me han metido Muerto Vale, no sé si puedo pillar la Thompson Igual me da con el francotirador Y me revienta Vale Tiro soportado El cóctel molotov Le han tirado de los costidos Han tirado el cóctel molotov Con una precisión pasmosa Me van a matar otra vez Me quedé sin balas Qué angustia tío Me dan una angustia Los tiroteos de verdad Oh, sí puedo Sí puedo Sí puedo Vale Es que es mi mayor problema Yo creo Muerto Muerto, coño Mira, me mata este tío Como tires un cóctel molotov Vale Eh, estamos Habrá más, ¿no? Vale Tres balas He fallado dos Bueno, la última la he dado No Hostia Con los cócteles molotov La que están dando Eh, explosivo Kabum Me quito de problemas Vale Vale ¿Queda este? Muerto Muerto, cojones Venga A por él Que tú no escapas Que no tienes tanta suerte Dos veces Acá hay más Muy bien Joder, tiroteo largo, eh Muerto Otro cóctel molotov Estoy de los cócteles molotov Harto Harto Y hartísimo Muy bien El del cóctel molotov Puto desgraciado Pim, bam Pum, bam Muy bien Venga ¿Queda alguien más? Seguro, ¿no? Probablemente Son unos pesados Le voy a matar con unas ganas Me voy a quedar de a gusto Cuando muera este señor Más gente Esto es tremendo Sin balas Bien 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 Me lo más que algunos Como que se buguean O algo raro Y se quedan quietos Pero dale al puto barril Los del francotirador Me molestan mucho Mucho, mucho, mucho Pum Pum Acaba de disparar Pum Pum Vale Le acabo de dejar en bragas Sin protección Muerto Y este Cabrón Ahí le estoy dando Ahí le estaba dando Injusto Me he quedado sin balas Me he quedado sin balas Me va a tocar ir a puños A por este Vale, no Ya he recargado Claro La gente del suelo y tal Muerto Venga Más gente Más gente No veas A quemarlo todo Cóctel molotov Menos mal que me he dado cuenta A tiempo He tardado unos segundos en pillarlo Pero lo he pillado Pumba Y pumba En la cabecita Bien Queda uno Queda uno Para que aparezcan otros seis Probablemente Asómate Le disparo a la patuki Vale, muerto Venga Corre Corre que no se te escape Este desgraciado ¿Te curas o qué? Eh, ven aquí A puños Pum Por favor Me vas a hacer gastar Más balas Me tienen harto Me tienen harto Me dices que es la misión final Me dices que es el enfrentamiento final Y me lo creo ¿Dónde ibas con el cóctel molotov? Venga Spameo Ahí balas Cabum Cabum Investiga la caja de señales ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Fium Desbloquea los frenos del tren Guau 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 Voy a abrir el depósito así ¿Explosión? No ha habido explosión Pero bueno Hemos entrado ¿Qué cojones ha pasado? Nada Que he entrado ¿Un puto tren? Sí Más gente, ¿no? ¿Cómo no? Ti, ti, ti Ti, ti Muy bien Ti, ti Eh, cúbrete anda Por favor Recupérate un poquito No cóctel molotov No, vete Vete un ratito Anda Es que le estiran bien, ¿eh? Le estiran con precisión Los cócteles molotov No te creas tú Cabrón Pesaos, coño Con los cócteles molotov Uno menos Y otro menos Venga Ya basta la tontería De los cócteles molotov Cojones Salud Quiero que mueras Que eres un pesao Mi hermano destruirá todo lo que te importa Vamos Acabemos con esto Puto cansino Le metí un tiro ya Hostia Está lleno de explosivos Solo me has rozado, capullo ¿Crees que alguien como tú Conseguirá matarme? Sala llena de explosivos Cuidado Nos hemos quedado sin balas Los dos normal Con la de gente que había En este puto tiroteo ¿Qué te he dicho? Nadie Acabará conmigo Qué suerte tiene Me quedo sin balas Justo pa' él Se te ha acabado la suerte Cabrón Obvio Pero vete, ¿no? Espera ¡No! 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 Corre, hijo Corre Cuando Dios Se pone serio Qué suerte tenía La madre que le parió Muerto Muy épico Pero, joder El tiroteo largo, ¿eh? No veas Cómo ha huido Cómo se ha escapado Está hecho adrede Para que te dé rabia, ¿no? De que escapa todo el rato Y se libra de la muerte Joder Más vidas que un gato, hijo La creme de la creme 1935 todavía Tras la muerte de Sergio Reinó el caos Durante semanas Sus hombres Contra los nuestros Y Morelo Oculto en su guarida Pero un jefe No puede esconderse Si un don Quiere que le teman Tiene que dejarse ver Y por fin Parecía que iba a salir De su escondite ¿A por Morelo Del tirote ya? Acudiendo a un espectáculo Ya lo veremos Esto es lo que haremos Esperaremos fuera del teatro Hasta que terminen Cuando todos esos ricachones Empiecen a salir Atacaremos a Morelo Y a sus matones Entre la multitud Que no nos vean venir El teatro estará abarrotado Y no solo de infelices Seguro que el alcalde Y el jefe de policía También van He ahí el kit de la cuestión Si matamos a Morelo En público Ante la flor y nata De la ciudad Todo el mundo sabrá Quién manda No importa si tienes Una placa, un mazo O un buen fajo De billetes en el bolsillo Si se la juegas a salir Y sus muchachos Estás muerto Entendido, jefe No le fallaremos Tomad las ametralladoras Pero aseguraos De no llamar la atención Mientras esperáis En las afueras del teatro Guardad bien las armas Hasta que veáis a Morelo Cosedlo a balas Quiero que ese traje blanco Que tanto le gusta Cabe cubierto de rojo ¿Entendido? Ok Pues aquí lo dejamos Se supone Se supone Que ha llegado el momento De la verdad Y vamos a matar a Morelo Mañana lo veremos No sé si saldrá bien Saldrá mal Pero vamos Matar a Morelo Luce como misión final Del juego No lo es Quedan aún unas 4 o 5 Entonces dudo que vaya a salir bien La verdad Pero bueno Que mañana lo veremos Mañana A esperarle a la salida del teatro Y hacerle Pium, 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 pium Básicamente Pues espero que os haya gustado Nos vemos el próximo día Pasad buen día Pasad buena tarde Nos vemos mañana A lo mejor con el final del juego En el próximo Directo En el próximo vídeo Según donde lo veáis Mua, mua, mua Pa' vosotros Chao Descansad